El mercado siempre tiene alternativas que son de otros lugares del país, un país muy rico en climas y suelos y nos permite tener productos de otros lugares que sustituyen lo que no tenemos hoy en el cinturón verde, que esperamos que en el mes de febrero, entre febrero y marzo, se empiece a recuperar si las condiciones climáticas ayudan y si bajan las temperaturas altas. Todo lo que es verdura de hoja, que se resiente mucho, está viniendo de zonas un poco más frías, del sur de la provincia de Buenos Aires, algo de Mendoza. Así que bueno, el impacto se siente en esto, también en algunos lugares impactó sobre fin de año y durante los últimos meses del año pasado en Tucumán, por ejemplo, con el limón que tomó precio, hoy ya está en valores mucho más normales y a veces también, no solo el calor y la sequía, sino las condiciones de clima adverso, como fueron las heladas tardías y granizadas desde el principio de noviembre, por ejemplo, que impactó mucho en la fruta de pepita y de carozo en la zona sur de la Argentina. ¿Y en cuanto a precios, se está notando también el efecto sequía en los valores? En general hay valores que se acomodan, algunos todavía se mantienen altos, por ejemplo, la manzana top red, la roja perfecta, diríamos, es manzana del año pasado, con sello en febrero del 2022, y queda poca manzana, eso hace que los valores de ese producto específico, que están manzanas perfectamente conservadas y todo lo demás, pero tienen un año, y hasta que no salga el sello de la nueva manzana va a estar alto, por ejemplo, una caja super elegida de ese producto, la premium, vale 10.000 pesos, pero también tenés manzana, y es la misma manzana, digamos, a lo mejor varía el tamaño y el color perfecto, vale 5.500 pesos, podés elegir, digamos, siempre hay una alternativa, una variante. Después un fenómeno un poco extraño es la banana con el dólar banana, que se estableció que en la caja de Ecuador, de 20 kilos más o menos, suele traer un poquito más, costará 5.035 pesos como máximo de venta en el mercado, hoy está por debajo, está en torno de los 4.800, 5.000 pesos la caja de la mejor banana del mercado, y hay una banana paraguaya, que es alternativa, se trabaja con bastante buen tamaño, por ahí la gente no las identifica tan claramente, pero es la que se cosea un poquito más, la que queda un poquito más negrita, es rica igual, y está en torno de los 3.300, 3.500 pesos la caja.